¿Eres arenita tu? ¿Dónde está yo? Arenita tu, ¿dónde está yo? Anoche cayó el agua, la de esta flor Anoche cayó el agua, la de esta flor Eres cubana, no soy cubana Eres taroja, no soy taroja ¿Qué quieres ser mi Mari? Soy mariposa ¿Qué quieres ser mi Mari? Soy mariposa Arenita azul, ¿dónde está yo? 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 Anoche cayó el agua, la de esta flor Anoche cayó el agua ¡Viva! 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 ¡Gracias!